Me gusta bloquear cuando me escriben algo así reaccionó Samaddy Sendejas tras ser acusada de ser amante de William Levy Así como lo escucha, Samaddy Sendejas ha quedado en medio de la controversia que ha causado la reciente separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez y el actor William Levy Recordemos que ellos llevaban aproximadamente dos décadas de relación, mantenían una relación estable con dos hijos Sin embargo la historia dio un giro inesperado cuando el galán de telenovelas empezó a trabajar en el proyecto Vuelve a mí al lado de Samaddy Sendejas La gran química entre ellos, así como la conexión que era más que evidente, llevó a que muchas personas pensaran que existía algo más que una amistad o una relación laboral entre ellos Precisamente ni Samaddy ni Levy aclararon los rumores, al contrario se dice que Samaddy de cierta manera alimentando todos estos rumores Sin embargo ahora con lo sucedido con Elizabeth, la fuente cercana confirmó al portal de Noticias People que Samaddy se ha mantenido alejada del escándalo Que no tiene ninguna relación con William Levy y que realmente ni siquiera se han visto después de terminar las grabaciones Su parte es Samaddy siguiendo el dicho el que nada debe, nada teme, se ha mantenido activa en las redes sociales a pesar de la gran cantidad de hate que ha recibido por parte de los fans Es más, recientemente colgó un divertido video donde aparece yendo de compras y comiendo Por lo que aprovechó para leer los comentarios de una de sus últimas publicaciones Y al notar que varios eran negativos, aseguró que al verlos prefiere bloquear a estas personas Al respecto dijo ¿Voy a bloquear a esa persona? A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso Con lo cual demostraba que las críticas no le quitan el sueño ¿Pero será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto?